Que siga girando amigos, acá estamos en la zona de Pilar probando la nueva XR250 Tornado Y pequeño detalle, no tenía review en el canal, vamos a estar probándola y comentándote las diferencias que hay con la sucesora y que ha tenido tanto éxito Por ejemplo, te anticipo, tenemos un manillar más cómodo y un asiento más cómodo Que siga girando amigos, recién nos bajamos de probar esta nueva XR250 Tornado Si bien hay muchísimos videos en el canal de test de motos unos 380, 400, habría que contarlos bien No está la Tornado como review, hemos probado esta nueva moto Yo he tenido 3, mi camarógrafo que está del otro lado ha tenido 2, ha viajado también Es una moto muy conocida tanto por mí como por todos ustedes Ha habido cambios estéticos en esta, que no cambian mucho lo que es la moto en sí, porque ha cambiado la óptica, guardabarro Vanillar también, que tiene una posición más cómoda Pero hoy no te voy a estar hablando de esos cambios en sí, sino el review de la moto, las sensaciones Arrancamos con la ficha técnica El motor de esta XR250 Tornado es el ya conocido por todos nosotros Motor monocilíndrico Dodge 4 tiempo refrigerado por aire Que eroga 23 HP y 23,8 Nm Su cilindrada 249 cm La relación de compresión 9 a 31 La alimentación es a carburador de 32 mm El encendido es electrónico Transmisión de 6 marchas Suspensión delantera, horquilla telescópica de 245 mm La suspensión trasera es Pro-Link de 242 mm Su freno delantero es a disco hidráulico y es de 240 mm Suficiente para frenar esta moto que pesa apenas 134 kg El freno trasero, el tan cuestionado freno trasero Es a tambor De 130 mm Neumático trasero 120-80-18 Y el delantero es lo que le hace muy fuerte a esta moto para caminos off-road Es 90-90-21 La altura del asiento es de 880 mm La capacidad del tanque de combustible es de 11,5 litros Con una reserva de 3,7 litros Su peso ya lo dijimos, 134 kg Su velocidad máxima es de 135 a 140 km por hora Dependiendo del piloto, del peso del piloto y las condiciones climáticas Las llantas son de rayos También noté en este nuevo, esta nueva Tornado Más allá de que las luces son halógenas, iluminan un poquito mejor este farol Que tenemos este ojo de gato Que para la noche está, bueno hay gente que se los vuela la miércoles Pero si venís de noche está bien Tiene contras, tiene retractores, tiene gente que odia la Tornado Pero así todo, es la moto 250 más vendida de Argentina En este primer semestre de 2023 También domina ese sector Y lo viene haciendo hace años, como la 250 más vendida de Argentina Su secreto está en la confiabilidad En la reventa que tiene esta moto Y por ahí estás del otro lado diciendo así Pero es una de las motos más robadas que hay Es una de las motos más robadas que hay Sí, pero en las grandes ciudades es la moto más robada que hay Hay gente, yo por ejemplo si me la compraría esta moto Pocas veces la sacaría a la calle Tráiler, me la llevo a la costa O la usaría en la montaña Y donde me pueda divertir No hay que limitarse tampoco ni ser tan cerrado de mente Si me preguntás si me la compraría Sí me la compraría Hoy en día esta moto está costando 2.700.000 pesos En dólares 5.000 dólares Siempre, toda la vida costó 5.000 dólares ¿No es cierto? Históricamente Es una buena manera también de invertir Es un producto que es bueno Tiene muy buen radio de giro Que son las cosas que destaco Es una moto muy ágil Tanto en el tráfico como para el día a día Como para ir a la montaña Y este nuevo modelo Que te estarás preguntando No me gusta esto, no me gusta el otro Tiene un asiento muy, pero muy confortable Vení A ver si me toma la cámara Nada que ver con el asiento anterior Siempre le critiqué al Tornado Siempre lo dije Que el asiento era re duro Este asiento, mirá lo que es Súper cómodo Parece el del CRF El CRF 250L Es muchísimo más cómodo Mirá como espuma de baja densidad Tanto para el pasajero Como para el acompañante Eso hace que en ruta vaya más cómodo Y este nuevo manillar También tiene una postura Donde los codos van un poquito más volados Y en ruta nos da un mejor andar Y nos cansa muchísimo menos Algo que detallábamos Es que cansaba mucho el asiento en ruta Y es que con este asiento Puedes hacer muchos, pero muchos kilómetros Acá hay un acierto de onda Al cambiar el asiento Me parece que también han escuchado a la gente Dentro de lo que le han podido cambiar Convengamos que es una moto que Tiene un andar bastante bueno A pesar de que tiene muchísimos años en nuestro país Yo si no me acuerdo Si mal no recuerdo 2004, 2005 Salió el primer tornado Líder indiscutido en ventas en Argentina Y esas son las cosas buenas Las cosas malas que siempre le están criticando Es que es al carburador Que no tiene freno a disco trasero Que le piden más tecnología Luz LED, todo eso Ahora El fanático del tornado La quiere así Yo no soy un fan del tornado Pero no me molestaría Tenerla así como viene Porque aparte Todas las motos hoy en día Vienen con toda esa tecnología Y tengo algo También distinto O sea, estoy viendo las cosas a favores Y las cosas en contra Vamos a pasar a detallar La moto de adelante para atrás Acá podemos ver que tenemos unas cubiertas Metzeler Sahara Mi Honda NX650 venía con las Metzeler Sahara Bueno, tenemos unos neumáticos de marca De primera marca Nada más y nada menos Un motor muy confiable Que lo que podemos lograr con esta moto También es potenciarlo Otra ventaja que tiene A diferencia De motores Que no se pueden retocar tanto Y hay muchos repuestos de esta moto Eso es otro punto A favor de la Tornado Volviendo para acá Tenemos un nuevo guardabarro Que a mí me ha gustado bastante Mucho más que el anterior La óptica Dejame dicho acá abajo Si la preferís o no A mí nunca me gustó la óptica de la Tornado Chiquitita así Sinceramente Repedorra era Y los giros Ya en el año 2012 Cuando tuve la mía Me molestaban bastante Porque eran cuadraditos Así Medio Como berretón Y acá tenemos unos giros Cojonudos Que se notan mejor Vamos a ponerlos Cuando vas andando ¿Sí? No está para nada mal Dirás Le faltan balizas Sí Si vienes de un enduro de calle Le pueden llegar a faltar balizas Acá siempre decimos Lo bueno y lo malo Los espejos Se ven bastante bien Para atrás Y es una moto Que a pesar de ser Un enduro de calle No tiene grandes Vibraciones ¿Sí? Es otro punto a favor De este motor No van vibrando los espejos Para nada Muy buena visibilidad De los espejos Y ahora pasamos Al tablero Que es como toda Andura de calle Muy Pero muy Precario ¿Sí? Tenemos velocímetros El lodo Esta moto Recién Estamos haciendo Estamos por los 356 kilómetros Y acá tenemos La hora Punto muerto Y pará de contar Nada más A comparación De la anterior Podemos apreciar Que cuando le pega El sol de frente Este tablero Nos deja ver Y lo tablero anterior No nos dejaba ver nada O sea, no podíamos ver El tablero Así que acá tenemos Con el nuevo tablero Otro punto a favor En la mejora Pasando a la parte Del manillar Que te adelantaba Al principio Está un poquito más bajo Lo que nos da Una mejor postura Para la ruta ¿Será que está orientada Más a la ruta? Esta moto Y han pensado Que mucha gente Viaja también en esta moto Bueno El tanque de combustible Sigue siendo el mismo 11,5 litros 4 litros Cada 100 kilómetros Lo que nos permitiría Andando Si vamos tranquilos A 110 Le podemos exprimir Unos 230 kilómetros Y si la vamos Garroteando Podemos hacer 190, 200 kilómetros Y ahí es donde Empieza a tomar Ya nos gasta 5 litros Los 100 No es un motor Muy moderno Que digamos Pero es noble ¿Sí? Saliendo de la parte Del motor Y pasando A la parte De la autonomía En viaje Estamos Medios Ahí Con lo justito Pero va Tenemos estaciones De servicio Menos de 200 kilómetros Acá en Argentina Más o menos Vas tirando Y si no de última Optá Como hago yo De bajar un poquito El garrote Y andá un poquito Más despacio Y vas a poder llegar Seguimos Viendo la moto De adelante Para atrás Y llegamos A la parte De este bonito asiento Y tenemos un asiento Muy cómodo De goma espuma De baja densidad Que Acá Acá hay un punto A favor para onda Tremendo Te diría que es Lo mejor Que han hecho En este modelo nuevo El asiento El asiento Me ha recopo Vas muy Pero muy cómodo Lo toco Para que vean ¿No? El otro era finito Duro Te mataba Bueno Bien en duro Acá Lo han orientado Un poquito Para que vayas Más cómodo Manetas traseras Para el acompañante El sonido De esta moto Que Otra cosa Que tiene favor Le ponés un escapecito Copado Y Así no suena mucho Empieza a tener Un sonido Bastante agradable ¿Sí? Acá tenemos Los giros traseros Que Vieron los foros Que lo cuestionan mucho Pero Pensá Pensá en tu vida Pensá en la seguridad Y acá Podés ver Mirá Te voy a poner el giro Para que veas Vos venís de atrás Mostrame Ponchame acá Con la cámara Un poquito más lejos Andate cámara Fijate que te ven bien Y vos lo que tenés que lograr Cuando vas en ruta O en ciudad Es que te vean Después si te gustan No te gustan Acá también ha mejorado onda En la parte de la visibilidad Y en la parte de la seguridad ¿Sí? Tocamos el freno trasero Acá podemos ver Que se ve bastante bien También La parte Del freno trasero Después nada más Es una moto Muy pero muy simple Que Me sigo preguntando ¿Por qué en 2023 Sigue siendo el éxito En ventas? Me gustaría que acá abajo De este video Me digas Para vos Y no te hablo Del fanatismo del tornado ¿Por qué sigue siendo El éxito en ventas? Hay gente Hay amigos Que se la compran Para invertir Sí Tengo un amigo Martín de Mercedes Que le mando un saludo muy grande Que se ha comprado Tres tornados El tipo En medio de compradores Comprar tornados Y las tiene ahí No las usa Como hay gente Que sí las usa A mí Este modelo nuevo Me despertó El amor de vuelta Por la tornado Que lo tenía bastante apagado Porque me senté Y dije Wow Qué cómoda Que es Y el uso Que le podría dar La podría llevar atrás En una camioneta En trailer Llevarla a la montaña Divertirme Me ha despertado Este modelito nuevo El amor por la tornado Porque A mí Si había algo Que no me gustaba De la moto Y más criticaba Yo soy al revés Del mundo Los giros Que ahora tengo Mejor visibilidad Y está mi seguridad Y la óptica Que muchos dicen Que no es lo ideal Y que se la cambiaron A mí esta máscara Me gusta bastante Sobre todo El guardabarro Que muchos usuarios Le ponen el CRF Y queda muy bonito Pero este guardabarro Es muy lindo a comparación Del que traía anterior Que a mí nunca Me gustó En resumen Vamos por lo bueno Y lo malo ahora Y acá viene la parte Que más te gusta a vos La parte de lo bueno Y lo malo Como siempre No nos casamos con nadie Siempre Por más que me dé La moto Honda Por más que la traigan De Japón Y me la bajen Un helicóptero No nos casamos con nadie Vos no me vas a ver Con la gorrita de Honda Porque me prestaba una moto En este caso acá Mi camarógrafo Felipe Se acaba de comprar Esta Tornado Y bueno La verdad que así Eso no se tranza viejo Nunca lo voy a transar Por más que algún Retractor Flashe o algo Yo puedo decir Esta es mi pasión No vivo de esto Y bueno Capaz que ni te importa Pero suscríbete al canal Vamos a esto ¿Sí? Vamos Vamos a lo importante Suscríbete Que eso sí es importante Vamos a lo malo Lo que no me gustó A ver A nivel facha estético Porque frenar Frena muy bien Con el freno tambor Pero a nivel estético Es tan bonita Esta nueva Tornado Y estos colores Que un disco de freno Le quedaría bárbaro Vamos a decir la verdad Eso se lo critico Me hubiera gustado Que traiga un disco de freno trasero Y después Algo que critico Porque esta moto La vi muy viajera Con el manillar Más cómodo Y este asiento Mucho más cómodo Yo la viajaría La autonomía ¿Sí? Generalmente Si tendría que viajar yo Con esta moto Me llevaría un vioncito De 5 litros Como para poder hacer 250 o 280 kilómetros Tranqui Si no la agarroteo Y si la agarroteo Por lo menos Hacer un 230 220 ¿Sí? O 240 Entonces Si Tenemos que viajar Con un tanquecito De 5 o 8 litros Eso es lo que le critico Lo bueno Lo versátil La buena reventa Lo repuesto Que podés jugar Con el motor Llevarlo A 299 Llevarlo A 321 Dejar la re máquina Para que empuje un montón Hay videos Donde esta moto Preparada A una MT-03 Yamaha O sea Tenés mucho Para jugar acá ¿No? Y lo lindo Que es este modelo nuevo A mí Me ha gustado Muchísimo Y con el tiempo También te va a terminar Gustando Seguramente El fanático Del tornado Siempre va a seguir siendo El fanático Del tornado Le va a gustar igual Y hay gente Que le da bronca No sé Fanático de otra marca Y siempre la está Criticando Así y todo A nivel ventas Tanto En patentamientos Que a mí me llegan Todos los meses Los patentamientos de prensa De usados O de 0 kilómetros Es la 250 Más vendida De Argentina Que siga girando Amigos Y gracias por estar ahí No se olviden De suscribirse al canal Y no se olviden De venir a Experiencia Pai ¿Cómo podés venir a Experiencia Pai? A ese recorrido Que hacemos Por Argentina Entra en la Sierra Córdoba En San Rafael Mendoza Seguime en Instagram Seguí a Experiencia Pai Y buscá info Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video